La labor, digamos, es rutinaria, es siempre la misma actividad, sea el día que sea, digamos, hoy para nosotros no es feriado, trabajamos como un día común y corriente, así que aquí estamos, de trabajo. En esta época del año, ¿cuáles son las consultas más frecuentes que hoy en día estás atendiendo? Bueno, en esta época, a pesar de que bajó el frío, hay muchos cuadros respiratorios, muchos broncoespasmos y también hay muchas colitis y vómitos y lo que se está viendo mucho son las eructivas tipo varicela y paperas, es lo que más frecuente hay. ¿Y problemáticas en general, ya que ha pasado el frío y por ahí, la consulta más, que la madre viene a consultarte? No, generalmente nada más viene cuando tienen fiebre, cuando el chiquito está agitado, digamos, o cuando está con vómitos, es lo más frecuente. Y después, bueno, nosotros tenemos que ver a qué se debe cada cosa por la que vienen, ¿no? Bueno, pero depende un poco también las semanas, porque esto va cambiando, no es tan estacional como en otras épocas, por ahí en otra época un broncoespasmo no se veía ahora y sin embargo lo estamos viendo. Lo que pasa es que hay mucha contaminación en el ambiente, muchos factores que producen alergias respiratorias y eso hace que aumenten los cuadros respiratorios. Para finalizar, Ruth, ¿un mensaje que le quieras dejar a tus colegas? Bueno, mensaje que tengan un buen día, que Dios los bendiga en esta tarea que están haciendo, que a veces no es nada fácil, a veces cuesta tratar con las mamás, con los chicos. Y bueno, que tengan un buen día y una buena profesión.